Yo no voy a debatir con el expresidente, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al reto de Felipe Calderón. Después de que el primer mandatario lo acusó de corrupción y tráfico de influencias, aunque ofreció una disculpa al ex panista. Reclamó que si no existía un impedimento legal para que ocupara un cargo en el Consejo de Administración de Avangrid. ¿Qué pasa si fue inmoral y falto de ética? Josa, quien abandonó hace dos semanas su cargo corporativo, ayer justificó que se integró a la filial de Iberdrola en el 2016, cuatro años después de su mandato, por lo que no transgredió la ley. López Obrador advirtió que no va a callarse como momia, pese a su investidura como titular del Ejecutivo Federal, porque en su momento también lo hizo. El expresidente Ernesto Cedillo con la industria ferrocarrilera, después de promover su privatización, ustedes tendrían que tener cuidado. Yo lo único que dije es que expresidentes, porque también lo hizo Cedillo, soy presidente y tengo que cuidar la investidura, pero... No creo que tenga que callar como momia. No se vio bien, no es ético, señaló.